Esta es una obra que costó sangre, sudor y lágrimas, digamos, puesto que se había hecho hasta pergamino, y esta parte había quedado, aparte de estar intransitable, no se había hecho. Bueno, esta empresa tan esperada que fue la adjudicataria, Luciano Sociedad Anónima, que estuvo instalando acá todo su obrador, que nos hizo sufrir bastante porque estuvo como un mes instalando el obrador, ha alargado hoy, da el comienzo a la obra, que va a tardar más de un año y medio para terminar hasta Arroyo Dulce. Es decir, empieza en la rotonda, termina en Arroyo Dulce, comenzó con un trabajo de banquina y va a seguir trabajando así sucesivamente. Está la parte de seguridad y está la ruta bastante conmocionado, y nosotros estamos felices, a pesar de que hace 4 grados bajo cero, se le congeló la cabeza a Jonah, le quedó blanca, pero bueno, estamos muy contentos, muy contentos de comenzar el trabajo. Es un logro más que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires y municipalmente que hemos empujado estas obras como las empujamos todos y seguimos trabajando y seguimos gestionando. Críticas tenemos, pero trabajar, trabajamos. ¿De hoy se arranca con el asfaltado? No, hoy se arranca con todo el estabilizado de ruta, con todo el asfaltado será la frutilla del postre, digamos. Tendrá que ser el escarificado, hay zonas de la ruta que están muy malas y eso es lo que tendrá que decir la parte técnica, pero el asfaltado será al final, al final de todo el trabajo previo que hagan. Pero arrancamos hoy. Bueno, muy contento, ¿no? Porque después de más de seis años de empujar, de reclamar, de viajar a Buenos Aires, a la plata de la plata a Buenos Aires, caminar por los ministerios, es una obra que sin lugar a duda, tanto la comunidad de Salto y fundamentalmente la de Arroyo Dulce, que estaban tan preocupados, hoy se ve realidad. Hoy es un hecho y estamos muy contentos, porque no solamente por el logro que conseguimos junto a la provincia de Buenos Aires, sino que se logra en este momento, en un momento tan difícil, donde se está haciendo tan poca obra pública en el mundo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue haciendo obras, la municipalidad de Salto sigue empujando obras para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Salto. Así que, a pesar del frío, estamos acá recorriendo esto que nos emociona un montón. Hay muchas obras en nuestra ciudad, últimamente se han dicho de mucha cantidad de obras. ¿Todas estas obras se impulsaron desde hace mucho tiempo? Bueno, mirá, hay obras que se vienen pidiendo hace más de seis años y que viajamos con el intendente que ha pedido, durante el gobierno anterior ha pedido obras como el Rebagliati, el caso del tomógrafo, y la verdad que nos cansábamos de viajar y lo pedíamos. Y hoy se ve en realidad. Hoy se ve en realidad porque somos escuchados por funcionarios a nivel provincial y nacional que le ha tocado manejar municipalidades y gobiernos locales y saben lo que es poner la cara todos los días con la gente y ser ciudadanos de un pueblo en el cual hay que dar respuesta. Bueno, las respuestas son estas. Y los resultados me parece que se ven a la vista y estamos muy contentos de eso. De esta forma también lo comienza. Entonces, la primera etapa de los trabajos de la ruta, ¿cuántas etapas están previstas? Bueno, es una ruta que, como decía el cura, puede llegar a tardar un año y medio si el clima acompaña. Son trabajos muy, muy grandes, de mucha plata, muchas certificaciones, muchísimo trabajo para llevar adelante, pero vamos a ir viendo los avances mes a mes. ¿Era una deuda grande que tenía la provincia intendente con la ciudad de Salto, Pergamino, Arroyo Dulce y todos aquellos argentinos que transitan esta ruta diaria? No, ninguna duda. Era una ruta muy complicada, con muchos accidentes, con muchos problemas, que, bueno, creemos que ahora la vamos a solucionar, te diría, por un tiempo largo. Así que, seguimos trabajando. Esto costó tanto como costó el puente en su momento. Vos fijate que el puente, si no me equivoco, para el 20 de agosto, creo que tiene fecha, entre comillas, entre comillas, tiene fecha de terminación el 20 de agosto. Si termina el 20 de agosto, no, no lo sé, pero a fin de año vamos a tener puente nuevo. Es decir que son obras que dan trabajo y vamos a seguir gestionando otras de importancia para Salto. Entre ellas, el centro de día, por ejemplo, ¿verdad? Sí, ayer estuvimos en una reunión de padres. Por ahí son obras más chicas, pero son importantes para la comunidad, porque el centro de día tiene una matrícula de 38 alumnos, es un lugar muy chiquito, hoy con los protocolos no pueden ir todos juntos. Y ayer hicimos una reunión de padres y entre otras cosas le contamos la ampliación del centro de día. Son todas obras chicas y algunas no tan chicas, pero me parece que es la mejor forma de hacerle frente a la pandemia. Y como Salto está acostumbrado, trabajando, trabajando con las industrias, con el campo, con todos los sectores y no contestando agravio, a pesar de que estamos a tres meses de una elección, la manera que tenemos nosotros es empujando para adelante y me parece que es lo que la gente necesita. Camilo, es una inversión muy importante, estamos hablando de más de 13 millones de pesos para licitar esta ampliación. Sí, y es para un sector de nuestra comunidad que necesita del centro de día. Ayer nos contaban los padres que el centro de día ha estimulado a jóvenes para usar el celular, por ejemplo, que antes no lo usaban. Me parece que son pasos importantes para jóvenes con discapacidad que son muy buenos y el trabajo que hacen las chicas ahí es impecable.